muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android con respuesta en coreano que actualmente se encuentra en fase de closet beta bueno vamos a seleccionar la pantalla para ir comenzando y vemos aquí abajo que tiene que hacer una actualización así que nos toca esperar un poquillo bien hay acabado ya de actualizarse y nos dice que elijamos aquí reino vemos que tenemos estos tres nosotros ya mismamente no sabemos coreano por mucho que intentemos leer ahí las especificaciones tan complicado estáis contándonos la historia también en coreano y ahí está cargando bien ahí acabo el vídeo ya también tenemos la opción aquí de saltar la conversación automáticamente y parece ser que vamos a ir aquí a nuestra primera batalla vale marcamos aquí aceptamos y vamos a nuestros personajes y personaje enemigo vale ahí acaban con su primera batalla con tres estrellas vamos a ver los objetos obtenidos bueno los objetos obtenidos no vamos a nos dan a elegir uno uno y otro vale el numerito este que aparece aquí es el número de veces que podemos salir también podemos salir aquí vemos con orecios salimos vale salta la conversación mejor para la siguiente vale atacamos eso sí vemos que los ataques todos completamente automáticos nosotros aquí no hacemos absolutamente nada simplemente vemos aquí el número de golpes bueno no es un número de golpes por tiempo se veía que cada vez que uno golpeaba subía pero vemos que es el tiempo que llevamos en la longa vamos a ver este y este otro nada interesante salimos salta la conversación ahí estamos ya en nuestro castillito vale vamos a ir las granjas vamos a ver construimos clicamos aquí arriba para construir automáticamente vale acá ya están ahí supongo que se la aquí vamos a reclutar guerreros veremos lo que nos piden y ahí los tenemos entrenando en los barracones vale acá ya con esto otro más por el momento solamente podemos hacer lo que nos dice aquí el tutorial como estamos viendo aquí reclamamos las misiones que vamos completando poco a poco aquí vemos el mapita del mundo y dice que ataquemos este de aquí vemos el héroe los personajes con los que va y ahí los mandamos a atacar regresamos a nuestro castillo aquí tenemos las misiones vemos que clicamos sobre la misión y ya nos lleva automáticamente haciendo que tengamos que ir el héroe de oro bueno aún tenemos 510 no pensaba yo que tuviéramos tanto está mejorando podemos que podemos tener de dos construcciones máximo bueno estoy construyendo eso podríamos construir aquí cualquier de estos nivel 2 me pide para este para este 100 que le damos aquí uno y aquí tenemos para reclamar pues nada reclamamos aquí va dos más por reclamar recógemelo todo cerramos esto ahí tenemos el chat tal, 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 tal aquí recogemos todo lo que nos dan seguimos reclamando aquí todo no son chat sino que son correos Pues sí que teníamos aquí para recoger Y todavía nos quedan aquí tres páginitas más Este de aquí, pues lo mismo Vale, cerramos Ya hemos recogido todo Vemos que hay 3810 lingotes, este lujazo Vamos a subir aquí la principal Avanzamelo, eso es, nivel 2 No sé si me voy a dejar a subir otro nivel más Me dice que tenemos que mejorar esto Mejoramos la muralla Y me lo avanzas también Ahora mandan si queremos aquí Pues tenemos que mejorar el edificio principal Avanzamos Vemos aquí, para que son los martillitos esos Vemos que son para avanzar rápidamente Bien, tenemos dos misiles más para reclamar Mira, más lingotes Y subimos de nivel Vemos aquí a nuestro héroe Y tenemos aquí habilidades Ya hemos usado ahí los tres puntos También nos cuesta mil si queremos supuestamente Pues reiniciarlos Los puntos, ¿no? Para ponerlos de otra forma Y aquí ahora ya deberíamos de poder construir algo nuevo Vamos por aquí Vemos que este debería de estar ya desbloqueado Vemos ahí nivel 2 Este sea nivel 4 Pues vamos a construir aquí Un par de estos Empezamos Bien, vale Quedamos otro de estos Y podemos también subirlos de nivel Nivel 2 Y nivel 3 Lo tal sería poner pues Todo lo que tenemos aquí Todas las granjitas estas Todas a nivel 3 Venga, avanzadlo todo rapidito Están creando Reclutar Venga Mándale 15 minutos Aquí lo mismo Que vayan entrenando No me da por el momento Crear eso Vale Ah, claro Es que tenemos las construcciones ahí todas ocupadas Ya decía yo Pero sí que podemos venir aquí a reclamar Aquí reclamar aquí todo esto Vemos que hemos completado bastantes cosas El molito este también se puede mejorar Pero voy a venir por aquí Venimos por aquí Y avanzamos Venga Aquí lo mismo Avanzame Tenemos martillos de sobra Y bueno Vamos a este también Que le va tocando Mejoramelo Avanza gratis Avanza gratis Subimos Como dije Lo tal es ponerlo todo al máximo nivel Ir mejorando todo Pues poco a poco Con tranquilidad y con calma Eso es Lo tenemos todo al 3 Pasamos estos de aquí Venga Completa, completa Y subimos este ahora Al nivel 3 Vale Mejorando ahí las granjas Aparte así Hamos completado aquí misiones Sin necesidad de seguir lo que nos indica aquí el tutorial que hagamos No Podemos también ir a Coger y hacer las misiones que nos indican aquí Yo prefiero hacerlo así Ya que Se me hace más rápido Si no tienes que andar aquí a uno o otro Aprovechamos que tenemos ahí todos juntos Y ya lo completamos Y a lo que iba aquí Ahora ya no tenemos aquí nada Podemos crear esto Y también los doyos estos Deberíamos de subirlos de nivel Bueno Están entrenando Pero este si se puede mejorar Por ejemplo Lo mejoramos Y así supongo que también podremos reclutar a mejores héroes Venimos por aquí Vale Por el momento está bloqueado Vamos a ir a usar Arqueritos A nivel 4 Vale Quisitaríamos subirlo a un nivel más Y por aquí En principio No hay Bueno Si podemos construirlo aquí Me dice que sí Pues créamelo Pero tenemos que subir esto de nivel Vemos que ya empieza a tardar ahí bastante Completarlo ya Ya con una vez completado Ya sí que podemos mejorar aquí el castillito Pero bueno Tenemos ahí 38 minutos Tenemos que usar aquí Herramientas de mejora Vale Completado Y ahora sí que Ah no Todavía no Nos falta un nivel más Vale Pues podemos coger Subimos esto 24 minutos Tenemos que usar también de mejora Vemos como pocos Se nos van consumiendo todos Venimos otra vez aquí el castillito Y lo subimos Vale Parece que tenemos que mejorar también aquí las granjillas Pues nada Vamos a poner entonces aquí todas las granjillas Pues Lo más alto que podemos Lo malo es que Se me están acabando ya los chismes de mejora Pero bueno Lo tal es mejor ahorro todo aquí al 4 ahora mismo Y mientras también podemos ir reclamando Ir al mapa del mundo a atacar Pues por el momento yo no lo haría Esperaría un poquillo más Pero bueno Sería excusa de cada uno Tenemos que reclamar Y seguimos Ya no Ahora sí queda aquí una pendiente Vale Reclamamela Y como aquí la cosa Pues 10 minutos Vale Este Avanzamelo Completamelo Y aquí Mejorame este Venga 5.45 Podemos esperar a que baje de 5 minutos Una vez que baje de 5 minutos Él nos lo deja avanzar gratis Vale Vemos que a este le falta uno Simplemente venimos aquí al siguiente Vemos que este ya sí que tarda bastante Con lo cual en este sí que vamos a usar Pues una herramienta de mejora Bueno Más bien de mejora de aceleración Otro turno Venga Mejoramos Ya empieza a tardar Pues ajustadito del todo 20 de 20 20 de 20 20 de 20 20 de 20 A pitar el mundo Habilidades Inventario Vale Esos son los guilds Supongo Estos son el número de vientros 20 de 20 El poder de ataque Mira este 19 de 20 Por ejemplo Me dice que tenemos algo para reclamar Eso es O para vender No sé Ahí se va de paseo Esto está al nivel 1 Vale Tenemos que acabar por aquí abajo A ver Como ayudáis Vale Ya lo tienen hecho Pues eso Ahí lo acabamos Venimos por aquí Y seguimos mejorando 5 minutos y pico Este Vale La torreta esta Como dije Aquí mejorarla también Estamos dejando ahí muy de lado Eh Te dije que me lo mejoraras Igual me deja Que raro Tenemos esto Vale Este si se puede mejorar Vale Acaba ya Y no nos sale la flechita Con lo cual Pues no podemos mejorar Romar de nivel 2 Pues nada Este si lo podemos mejorar Pero a ver Avánzamelo 15 nos pide 15 martillitos Pero bueno Ahí lo tenemos ya a nivel 5 Y una vez a nivel 5 Si venimos Para aquí abajo Mejoramos aquí esto Bueno También tarda media hora Así que Voy a dejar a ser ya lentos Y ahora aquí Si que ya deberíamos De poder reclutar Aquí a nuevos héroes Vamos a ir Los arqueritos Ahí los mandamos reclutar Vale Y más misiones completadas Y en principio Nada más Yo lo voy a ir dejando por aquí Nos vemos Chavales